Este relato de sus propias preocupaciones lo que lo trajo a Pereira, preocupaciones que le atravesaron el alma desde Tumaco, Cartago y Anserma. Primero la muerte de un hermano suyo a manos de la guerrilla y segundo un infarto, precipitaron el viaje. Pero en ese hombre más pudieron las ganas de vivir para narrar su historia de víctima y desplazado. Con firmeza, con el tesón que le da la vida, hecha a gritos pero con una exquisita memoria, presenta su propio drama a lo largo de 190 páginas. Es la propia historia de El Iluminado. El libro El Iluminado es una historia de la Guajira, de la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, de una persona muy emprendedora, de origen turco, que se encontró con unos indígenas guayú y empezó a hacer un rancherío, un plan de ordenamiento territorial en la Guajira con 200 casas y empezaron un montón de historias maravillosas del jauey, del agua, de la escasez, de la sal, el progreso económico y poco a poco después de llegar a la cúspide en su éxito empezó luego el declive que fue el problema del desplazamiento, el problema del abandono institucional. Javier, de 49 años, tres hijos y uno más adoptado, amplían su hoja de vida para ser una de las 75 víctimas que han llegado a Risaralda. Sabe que su vida no da tregua en esta historia de conflictos y de guerra colombiana. En cierta forma, el iluminado es una historia de mi propio relato, pero personificada en otros miles de miles de colombianos iluminados que han tratado de sacar adelante este país de diferentes maneras y que han luchado a través de las adversidades y los problemas, porque es que iluminados en Colombia somos la mayoría, son muy poquitos los que en realidad están desenfocados de ser iluminados del creador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!